y bien chicos doy por terminado la confección de este vestido que están viendo ustedes en pantalla este vestido lo van a usar para unos 15 años es straple con poquito vuelo para esto confeccionamos con tela raso la parte de adentro y pusimos este encaje esta tela con estos bordaditos quedó de esta manera vamos a descolgarlo para mostrarles cómo quedó por atrás adentro le puse el forro de raso igual su ganchito así es como está de atrás aquí siempre les pongo un elástico en esta parte de aquí para que quede mejor sujetado en la parte de la espalda su cípera invisible siempre procurando que esto coincida y ha puesto el cípera su velito bueno este es para una persona y también hice para esa misma persona un vestido para su niña que viene siendo este los 15 años son como tipo a la mexicana por eso pidieron vestidos como como más folclóricos más representativos este quedó de esta manera puse unas unos dibujitos con con pintura de tela para tela así se ve hicimos estos detalles aquí pegamos listones lo hicimos le cortamos la falda circular pusimos solan citos y también para este mismo vestido hice una crinolina para que tenga mayor vuelito la falda del vestido está muy sencillita la crinolina pero si le va a dar mucha vista al vestido y ha puesto es para una niña de 5 años y bien chicos solo les muestro así los trabajos que estoy haciendo si tienen alguna duda o quieren saber algo me lo pueden hacer saber en los comentarios ahí en la cajita de información voy a poner cuánto utilice de tela para cada vestido y bien chicos me despido así les dejo por esta ocasión con estos dos vestidos para unos 15 años chau y Gracias.